Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad. Vamos en vivo con Pilar Mejía. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué cifras se manejan en Santander? Así es, pues 1.792 fallecimientos a causa de esta enfermedad se presentaron en enero, entre enero y septiembre del año 2019, según las últimas cifras brindadas por el DANE en el departamento de Santander. Por eso hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, los especialistas recomiendan que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno sean la clave fundamental para prevenir esta enfermedad en el departamento. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis mujeres y uno de cada cinco hombres desarrolla cáncer en algún momento de su vida. Este fue el caso de Gladys Guerrero, a quien la vida le cambió hace 10 meses cuando en medio de una cirugía le descubrieron cáncer de colon. Inicialmente yo empecé una quimioterapia que tocó suspenderla por la metástasis, me hicieron todo el tratamiento de la radiosirugía, después de la radiosirugía se retomó nuevamente la quimioterapia por lo del colon. El origen de esa enfermedad es variable, pueden influir factores genéticos del sistema inmune o alteraciones externas. En cada parte del cuerpo donde existe alguna celulita pequeña sería un sitio susceptible. Según las últimas cifras del DANE, en Santander se registraron 1.792 muertes entre enero y septiembre de 2019 a causa del cáncer. Sin embargo, detectar a temprana edad esta enfermedad puede evitar que ocho de cada diez afectados mueran. Ana Sofía inició con cuadros de amigdalitis muy constantes, entonces gracias a eso logramos hacerle exámenes y detectarle el cáncer en la sangre. Los tumores más frecuentes son los presentados en el sistema digestivo, respiratorio y en los órganos de mama y próstata. Por tal razón, los expertos recomiendan a la comunidad realizarse chequeos médicos constantes y llevar dietas balanceadas para detectar a tiempo esa enfermedad. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, el 30 y 50% de los tipos de cáncer se pueden evitar con un estilo de vida saludable.